Música Por las sendas de viejos barrancó Entre chacaracilbo y tambores Voy cantando a la tierra domena Donde siempre andarán mis amores Donde siempre andarán mis amores Entre chacaracilbo y tambores Al menos sube a la palpa Y dile a la palmerita Al menos sube a la palpa Y dile a la palmerita Que se asomle a la ventana Que su amor la solicita Que su amor la solicita Y dile a la palmerita Y este En su ronde Del gocio yo lo traigo Primer premio de primeros platos Roma Vieja Remedio González Álvarez Segundo premio de primeros platos Salvanza abuelo Concepino Barrera Manón En la tierra de una latera Una vez por caridad Por el peño tengo El alma intranquilo Segundo premio de segundo premio de segundo plato Monaco de cualquiera No se asomle a la palma En la tierra de donde se desplazó Se da una latera Y el segundo premio de primeros platos En la tierra de una latera En la tierra de tomarme En la tierra de una latera Segundo Plata, Remedio González Álvarez, Mesa de Aire. Primero, Deportes y Milizores, Tres de Cabello, de Tres de Barroso, Mariposas. Segundo, Deportes y Milizores. Primero, Deportes y Milizores. Primero, Deportes y Milizores, para ver si la visión del ocio. Segundo, Camilo, de Tres de Barroso.